Amigos de la Jornada de Oriente, nos encontramos en el Panteón Municipal de Tehuacán, donde este día podemos ver una gran presencia de personas. Personas que hoy llegan a visitar las tumbas de sus seres queridos para colocar flores, veladoras, para hacer oración y también algunos aprovechan para entonar canciones. Aquí también llegan los mariachis, los tríos, los solistas, marimbas, grupos norteños, cilindreros. Llegan a este punto para poner la nota alegre en el Panteón. La gente se ha desbordado no solamente al interior de este espacio, también fuera del cementerio podemos ver que hay una gran cantidad de personas. Comerciantes que ofrecen flores, ofrecen veladoras, cubetas y diferentes productos que muchas personas buscan para adornar las tumbas de sus seres queridos, como es el caso de los reguiletes. Y lo que podemos ver es que las piletas también comienzan a tener poca agua. Aquí vemos esta que ya está prácticamente vacía, por lo que las personas tienen que llenar sus cubetas desde la llave directamente. En algunas de ellas se están formando filas porque ya el agua ha sido insuficiente para poder responder a la demanda que se tiene de líquido en el Panteón. Vamos a mostrar en este momento algo de lo que se tiene en la parte exterior del cementerio. Aquí la capilla, esta es la capilla del Panteón, donde se ha colocado una ofrenda. Podemos ver que aquí también se colocó una ofrenda, rescatando las tradiciones de nuestro país. Y bueno, pues fuera, como le digo, se vive un ambiente también festivo, con una gran presencia de comerciantes. Desde Tebocán, para la jornada de Oriente, Elizabeth Rodríguez de Sama.